Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro programa VENTE, eventos en Fuerteventura. Yo soy Neka Feliz y hoy te contamos lo que pasa en la isla. En esta semana habrá más eventos teatrales que musicales, pero también habrá cultura, arte y otros entretenimientos. ¿Has escuchado hablar alguna vez del cosplay? Pues quédate al final del vídeo para descubrir lo que es. El día 25 de abril tenemos una cita con el destacado escritor argentino Rodrigo Fresan, quien dará una conferencia titulada El escritor y tú en el Centro Bibliotecario Insular a las 8 de la tarde. No te lo pierdas. En estas fechas el Centro Bibliotecario Insular está a tope. Seres fantásticos y criaturas míticas es el título de unos talleres infantiles que se darán el día 26 de abril a las 5 y media de la tarde. Solo se puede ir con inscripción previa para niños de 7 a 12 años y no te lo pierdas que será muy divertido. Y el día 26 en el mismo Centro Bibliotecario Insular tenemos la presentación de un libro, Ángel Guerra, Relatos Canarios, con las intervenciones de Sebenzuy Rodríguez y Mario Ferrer de Ediciones Remotas, a las 20 horas. Y ahora vamos a seguir con un poquito de música. El Cabildo de Fuerteventura y la Asociación Nacional del Timple han organizado un encuentro nacional de este instrumento para promoverlo como símbolo de nuestra historia en Canarias. Los días 25 y 26 de abril será a las 8 y media de la noche y el día 27 a las 9. Esto se dará en el Palacio de Formación y Congreso. No te lo pierdas. El día 27 de abril a las 6 de la tarde tenemos una obra teatral en el Auditorio Insular de Fuerteventura con una obra llamada Un Segundo Bajo la Arena, una interpretación inspirada en la famosa obra de Lorca llamada Bodas de Sangre. Fuerteventura Live Junction es un encuentro de jazz y artes escénicas que se dará en el patio exterior del Auditorio Insular de Puerto del Rosario el día 28 de abril a las 18 horas. No te lo pierdas. Seguimos con nuestro Mercado de las Tradiciones como cada martes y viernes por la mañana en el Pueblo de la Oliva donde podrás encontrar productos agroalimentarios a kilómetro cero. En la Plaza del Cotillo los viernes por la tarde a partir de las 6 tenemos Mercadillo Artesanal de Cotiarte también y en las Ares los sábados por la mañana, los dos con actuaciones en vivo como siempre. Y por último tenemos Mercadillo en el Oasis Park de la Lajita cada domingo por la mañana. Y ahora sí que sí, ¿te quedaste curioso con lo del cosplay? Pues resulta que esto es una moda traída de Japón que trata de travestirte de tu personaje favorito del mundo de los dibujos de anime. Bueno, pues esta semana, el día 27 de abril, en la Plaza Patricio Calero de Corralejo, habrá el Canarias Manga Festival, donde habrá por supuesto cosplay, kpop, karaoke, origami, pokemon y muchísimos otros talleres. No te lo pierdas, nos vemos ahí. Y esto ha sido todo por el programa de hoy, espero verte el próximo jueves y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube FuerteventuraTVnet y activar las campanitas de notificaciones para no perderte ningún otro evento. Muchas gracias por llegar hasta aquí y comparte con tus amigos ya que es de mucha ayuda para mí. Gracias y hasta pronto. Y esto ha sido todo por el programa de hoy, espero verte el próximo jueves y no olvides activar la campanita para no perderte nada y suscribirte a nuestro canal de youtube 20... 20vnet. Y activa las campanitas de notificaciones para no perderte ningún evento. Gracias por... no, es que ya lo dije. Y ahora seguimos con un poquito de música, entonces...